Cantante ecuatoriana de Quito, de Ecuador, que comenzó a cantar a los 7 años de edad, en concurso, de niño, en la hora infantil, ganó un premio. De aficionado, ganó un premio. A los 17 años fue profesional, cantó por primera vez. Con el Tielo de Mari, con mucho éxito, o Mary Drogo, de requinto. Segunda voz, Pablo Florín, de segunda voz. Después cantó con el Tielo de los Embajadores, con el requinto de Guillermo Rodríguez, y segunda voz, Jóer Sánchez, mexicano. Después, con el Tielo de los Indianos, con Gonzalo Mendoza, requinto. Segunda voz, Camilo Santa Cruz. Después con el Tielo de los Olímpicos, con el requinto de Víctor Galarza, y segunda voz, Alfredo Galarza. El señor Jaime Pacheco fue catalogado como la mejor primera voz de esa época. Su viaje fue a los Estados Unidos en 1968. Aquí volvó en Chicago, y el restaurante Carta Blanca, con los tres haces de México. Con el requinto, Juanito Neri, y el requinto Héctor González, de segunda voz. Cantaron con mucho éxito, en el restaurante mexicano, Carta Blanca. De Chicago fue a Los Ángeles, a formar el trío Los Montejos, que cantaron en el restaurante mexicano, Mexican Village. En 1973, fue el solista, en Garden de Taxco, con clientela de artistas, de Hollywood. Y conoció, un productor, de nombre, Paul Trigg, que le contrató, porque cantaba muy bonito, para, dos películas, en Hollywood. La película se llamaba Espía, o sea, Spy, con la famosa, artista, Merissa McCartney, filmada en Bulgaria, con la, estudio de Columbia Picture. Luego, le llamaron, para hacer otra película, de nombre de, Bob Foster. Con la misma, artista, Merissa McCartney, filmada en Boston, Massachusetts, con el estudio, de Century, Tony Fox. es el único, ecuatoriano, que ha filmado, dos películas, en Hollywood, en los Estados Unidos, como artistas famosos. Luego, vacacionando, a el Ecuador, con su familia, entrevistaron, Radio Nacional, Radio Bolívar, H.C.O. Octavio de los Andes, hicieron entrevistas, periodistas, como Terry Williams, entrevistó, para contar su historia, y poner en el periódico, el comercio de aquí, de Ecuador. Aprovechamos, su estadía, la compañía de discos, de Hidrogo, le contrató, para grabación, con el, Los Terios, Los Madrigales, con Guillermo Rodríguez, el quinto, y segunda guitarra, Carlos Ruiz. Y el, y usted, Jaime Rochero, fue la primera voz.